Tú deja este, y tú, chiquilla, vamos a abrir el área. ¡Uy, qué bonito! Un viaje a Lisboa para dos personas durante cinco días. ¡Uy, qué bonito, Vitoria! ¡Qué bonito un viaje a Lisboa! Bueno, Portugal durante... Durante cinco días. Cinco días, cinco días. Vitoria, un aplauso porque vas a pasar un viaje maravilloso para dos personitas. Y vamos a ver a dónde está la ovejita ahora. Vamos a ver dónde estaba la ovejita ya. La ovejita estaba hoy en Géminis. Y para hoy tenía 1.300.000 pesetas y para mañana tendrá 1.400.000 pesetas. Y aparte, Carmen, tenemos que decir que solo tenéis que llamar desde ahora y hasta mañana por la tarde al 906-30-0505. Entre todas vuestras llamadas, nuestro notario elegirá a uno para que participe aquí en directo con nosotros. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! Pues mira, 906-30-0505. ¡Victoria, Victoria de mi vida! ¡Victoria! ¡Victoria, Victoria! Porque yo te digo Victoria, ¿no? ¡Victoria! ¡Mucha, mucha, muchísima suerte! ¡Mucha felicidad en ese viaje tan maravilloso! ¡Muchas gracias! Bueno, y el martes 1.400.000 pesetas, ¿no? Sí, 1.400.000 pesetas. Pues me voy yo a mi línea Aerostar, que es también otra maravilla. Mi línea Aerostar, que es la batería Aerostar la más bonita de España y del mundo entero. Donde la comida jamás se pega, mis queridas amigas, y donde tiene un fondo de un centímetro y pico y medio, que reparte mejor su calor y tiene una garantía del culito este, que es una belleza que aquí está en la verdad. Beatriz, además, cada pieza de esta batería está realizada en acero 1810 y las asas y las tapas están bañadas en oro de 24 kilates. Pues muy bien. Su precio, solo 65.000 pesetillas. Bueno, que además, si pueden ustedes pagarlo a plazo, pero muy cómodo, 5.000 pesetillas al mes. Eso sí, llamen inmediatamente, 91-893-6400, 893-6400. Y con la compra de esta maravillosa batería, pues comprarán, bueno, le regalan esa cubertería que es una divinidad, una preciosidad, pero llamar ya, ya, ya. Bueno, y ahora sí que estamos al gran sorteo de la once. Que Dios proteja, que Dios reparta suerte y, como siempre digo, que caiga en la familia más, más necesitada. Suerte, Noelia, suerte. Hoy, 29 de abril de 1996, la cuantía de los premios a repartir es de 2.500.000 de pesetas al cupón y de 25.000.000 de pesetas a la tira, para todos aquellos cupones cuyas 5 cifras coincidan con las del número extraído y estén dispuestas en el mismo orden. Asimismo, obtienen premio de diferente cuantía todos aquellos cupones cuyas 4, 3, 2 y última cifra coincidan con las del número extraído y estén dispuestas también en el mismo orden. Una vez ya realizadas las comprobaciones previas y diarias, nos disponemos a extraer las bolas que compondrán el número premiado en el sorteo de hoy. Decenas de millar. El 3. Unidades de millar. El 8. Centenas. El 2. Decenas. El 1 Unidades El 8 38.218 38.218 Pues muchísima felicidad Quien le haya tocado ese cuponcito Bueno, y ahora os dejo con la serie esta De Murder One Como diría un inglés One, one, two, three, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four, five No es en inglés Vamos, ni carrasca, ni carrasca Yo soy, hablando inglés Soy única Bueno, expediente X Hay el expediente X que me trae lo que y también el expediente X Hasta mañana Si Dios quiere Recuerda, cepillarte los dientes no es suficiente Con Listerine eliminarás los gérmenes Listerine, boca sana